Impresionante, impresionante los niveles de contaminación que se tienen en el lago de Amatitlán y esto hacíamos referencia solamente en el mes de junio, imagínense, 334 camiones repletos de basura. Pero lastimosamente no es el único lugar, el único recurso natural que se está viendo afectado. Uno de ellos que también da tristeza, parte el alma a ver, es el río Motagua y de hecho se están haciendo una serie de actividades. Según se reporta, la vicepresidenta Karin Herrera estuvo precisamente en un encuentro con niños quienes tuvieron varias actividades y una de ellas fue la recolección de desechos del río Motagua. La vicepresidenta Karin Herrera se dirigió a un grupo de niñas y niños que están aprendiendo del cuidado del medio ambiente y la situación que vive el río Motagua. En su discurso se refirió a la importancia de la educación ecológica para los niños. Cuando los veo ahí sentaditos en las sillas o parados y veo, observo, ese interés genuino en los recursos naturales y particularmente en el río Motagua, percibo y siento que hay esperanza, que hay esperanza para el ambiente en Guatemala. viendo al presente, que son ustedes, la niñez, las niñas y niños, los jóvenes, adolescentes, viéndolos acá como un presente, también sé que hay futuro. Y esto es lo importante. Agradecerles por dar el paso al frente, a la alianza por el Motagua, por motivar este tipo de concursos, por hacer divertido el aprendizaje, divertido, constructivo, el aprendizaje en pro de la preservación y conservación de los recursos naturales suma al país. El contribuir a la educación ambiental suma al país. Y hoy todos los participantes y ganadores han hecho que el Motagua gane. Durante dos meses, niños de 141 centros educativos lograron recuperar 16,588 libras de material reciclable. De esta manera, se evitó que contaminara la vertiente del río Motagua.